Juan Griego Pino Juan Griego pierde aquel ocho de agosto Juan Griego pierde aquel ocho de agosto Martires hombres de nuestra especie humana Fue en la laguna situada frente al fuerte Ejemplar fecha de la vida espartana Juan Griego pierde aquel ocho de agosto Aquel crepúsculo quizás fue robo sangre Aquel crepúsculo quizás fue robo sangre Ante un azul de luto lontananza El cielo debió haber llorado triste Viendo amorillo feroz en la matanza Aquel crepúsculo quizás fue robo sangre Música Música Con bayonetas caladas de gollaba Con bayonetas caladas de gollaba Aquellos bárbaros a jóvenes isleños En la laguna ni un tejido ni un lamento Fue la vergüenza de los margariteños Lalalalalai y la laguna no... Música ¡Gracias!